Trigueñita hermosa, lindabas creciendo Como los campos que se encuentran en la flor Nosotros somos Hace 20 años en el gusto Unico Cachanilla Lunes a viernes a las 3 y media de la tarde Con los mejores conductores y locutores Tres gruperos, Televisa, Mexicali Y toda esta semana el grupazo La última orden ¿Eh?